... Estamos practicando la forma y la técnica que se usa la escalera para así ascender a una ventana o al techo de una casa. Hay diferentes técnicas como se pueden hacer y como mira aquí ellos están tratando lo que nosotros les llamamos asegurándose al sí mismo en la escalera para poder trabajar en caso de que tenemos que romper una ventana o trabajar en la escalera sin peligro de que nos podamos caer. 950 linas. ¡Bien, buen trabajo! Estamos aquí con el departamento de bomberos de Fresnillo y lo que estamos aprendiendo en este motor es la operación del vehículo, cómo ponerlo para que descargue la agua, cómo le entra la agua y más importante lo que aprendimos hoy que es algo nuevo para ellos es cómo trabaja la válvula de alivio. Es importante porque cuando ponen la manguera, si sube más presión de la necesaria, algún bombero puede morir o puede ser herido. Ellos están muy contentos porque ahora aprendieron como algo que les puede asegurar que no van a estar heridos. Estamos probando la presión del motor del camión de bomberos porque ahorita están regulando las libras. Ahorita tiene aproximadamente entre 200 a 300 libras, 250 a 300. por el control de los chidos. Somos los que estamos, vamos, no paramos. Na, 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 na. Terros locos, con el fuego prendido, me he declarado adicto al contorreochido. Somos los que estamos, vamos, no paramos. Na, 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 na. Estamos en el tercero día de entrenamiento aquí en Tresnillo Y hoy vamos a practicar con las quejadas de vidas para saber cómo responder a los accidentes de carros Las quejadas de vidas son bien importantes para herramientas de nosotros Porque nos dan más fuerza para tratar de sacar a las personas más rápido de los carros posible Porque nosotros tenemos que tratar de salvar la vida de las personas Y lo más rápido que lo podemos hacer es mejor para las personas Pero más a... más a... Las dos blancas Aquí está Vamos Vamos ¿Qué? Más, más, no pares Más, 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 más Y la agarra para que se coja de una distancia así Y cuando empiece a cortar y cuando la fuerza se va a caer no caen las niñas En los Estados Unidos para hacer un clase como lo estamos haciendo ahora, se podría costar 500 dólares. La cantidad de carros que vas a recibir, el equipo que vas a usar, todo eso es igual. Es algo muy grande para ustedes, ¿verdad? Especialmente la gente que no ha trabajado las máquinas, las tijaras de vida, ¿verdad? Este es el tiempo para usar, para practicar, para aprender, escuchar, porque cuando cuenta más, si no tienes ese entrenamiento, te va a costar mucho. Y la persona que lo está tratando de ayudar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. En esta evolución, están cortando todos los puestos para retirar el río. Y, en realidad, vamos a plopar el río en el caso de los pasajeros que estuvieran stuck en el backseat o que tuvieran dificultad de acceso a los pacientes que están en el frente. Así que, como se pueden ver, cuando se cortan los río en el río, van a plopar el río en el río en el río y permitir que todos puedan ser extraditados por el vehículo. Muy bien, buen trabajo. ¡Vamos! Es un accidente de corteco frontal y hay un paciente consciente, nada más con contusiones. ¿Qué se le está haciendo en este momento? Pues se le está empaquetando, se le está poniendo una tablilla a media espinal. Se resume que traiga algún problema en cadera y en costillas y se está movilizando. Vamos a movilizar el cráneo. Los compañeros saben lo que están haciendo. La cosa es la situación que van a tener que sacar a este paciente del frente, estabilizar el cráneo y seguridad que todo está bien en la columna, en la espalda del paciente. La gente se puede poner abajo, abajo del central de la espalda del paciente. ¡Viva! ¡Oh! ¡Oh! ¿Tienes pie? Sí. ¿Sí? A ver, ¿inismas? Espérame, espérame, espérame. ¡Etra camilla! ¡Etra camilla! ¡Etra camilla! ¿Etra camilla? ¡Etra camilla! ¡Todo! ¡Una, toma! 1, 2, 3 Lo que estamos Haciendo ahorita es que Ya tenemos el grupo Que va a Ir al reporte de un incendio De carro listo En el pompe Estamos viendo que se ponga a quemar El carro y cuando decimos que ya esta listo Van a responder como que van a llegar a un reporte Ya se puede decir A ver si, a ver si, a ver si. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!